Buscamos una nueva forma de traer esta noche de rondas a la ciudad. Esto se va a hacer el sábado 16 de febrero a las 18 horas. Se va a tratar de dos días, sábado y domingo, que van a tener diferentes actividades. Sí lo trabajamos con la municipalidad, la Fundación y Cervel, porque siempre en este año hemos tratado de trabajar en equipo, porque así las cosas funcionan mejor. Mariana de Cervel les va a comunicar, les va a contar de qué se trata esta noche de rondas del día sábado. Como bien decía Solana, el próximo fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de febrero, vamos a tener este encuentro, evento, que se llama Noche de Rondas, muy importante para la ciudad de Belvin. El día sábado vamos a tener una gran movida comercial. Son aproximadamente 20 comercios los que van a hacer una liquidación de varios de sus productos seleccionados. Puedo nombrarles algunos para que toda la comunidad esté al tanto, pero más allá de esto, no quiero dejar de decir que tanto la municipalidad Fundelo como Cervel estamos trabajando fuertemente en este tipo de eventos que promueven el paseo, las visitas y que hacen de nuestra ciudad mucho más atractiva. Desde Cervel lo trabajamos en el marco del Centro Comercial Asilo Abierto, que por supuesto implica este trabajo conjunto que venimos realizando ya hace varios meses. La tonalidad gastronómica. Quiero aclarar que el sábado es muy importante que la gente acompañe las liquidaciones. Cuando uno tiene comercios, esta etapa de liquidación, primero la sociedad nos super sirve porque qué mejor ir a encontrar algo más económico que lo podamos comprar. Viene a la época de clase que no vamos a tener un centavo, así que por favor aprovechen y ayudemos a los comercios locales a también sacar toda esta liquidación. Para las dos partes es beneficioso. Y el domingo viene toda la gastronomía. Vamos a bajar toda la parte gastronómica más importante de la ciudad. Se va a cerrar la calle Córdoba al 400. Así que van a tener toda una pateonal gastronómica, donde van a poder disfrutar de intervenciones artísticas. Van a tener espacios los niños porque siempre nos faltaba esa pata donde los nenes puedan disfrutar los padres de la parte gastronómica o de las actividades artísticas y los nenes sus propias actividades. Así que, y se los voy a leer. ¿Saben por qué se los voy a leer en este caso? Porque es gente a la que les queremos agradecer. Porque es gente que cuando levantamos los teléfonos apoyan, apoyan y apoyan en todo concepto. Ustedes saben que estamos en una época muy complicada, en una crisis complicada. Y esta gente es la que dice, apuesta, nosotros vamos y decimos noche de rondas y ellos dicen sí. Así que mirás, o una vez más, piel de gallina y el agradecimiento. Van a ver globología y maquillaje artístico. Va a haber freestyle. Va a haber exposición de cuadros de Erika Gambardi. Va a haber el guitarrista Brian Boló. Va a haber una batucada. Va a estar la payasa Titina. Va a haber títeres de Lili Licardi. Y un montón de otros artistas que se han prestado para que esta noche sea una noche para disfrutar, para cerrar este verano.